Si están todos se quedan, si no se tienen daño Mira, observa después qué hacen ¿Qué hacen? ¿Qué se meten? ¿Qué se meten? ¿Qué se meten? ¿Qué se meten? Mira, ¿viste? ¿Qué se parece? ¡Ey! Mira Ahora salí Mira, mira, se ve la bonita ¿Cómo hacer ese laburo? Se hace un tubozo y se hace encima en la malla de la soja La negra esa La negra esa ¿Qué? Yo no he grabado ¿Qué? Ya está